El Ayuntamiento de Alcorcón ha finalizado las obras necesarias para la apertura del Centro Integral de Discapacidad Padre Alfredo Zurita y ha procedido a la firma del contrato con el Grupo AMAS para la cesión de la gestión de la misma. En estos últimos seis meses el Gobierno, a través de la Concejalía de Urbanismo, ha invertido más de 200.000 euros en la finalización de la residencia. Lo que estamos haciendo ahora es solicitar todos los trámites y todos los permisos administrativos para las actividades que se van a desarrollar en el centro, que como sabéis son residencia de personas gravemente afectadas, centro de día de personas gravemente afectadas, centros ocupacionales para personas con discapacidad moderada o media y después también podremos un centro de rehabilitación. Con las instalaciones que tenemos lo aprovecharemos. Deciros también que la intención nuestra es poner un bar a disposición de los vecinos también del pueblo de Alcorcón, que estará regido por personas con discapacidad y como las instalaciones son también tan grandes en la cocina, tenemos pensado hacer una cocina que sirva para dar servicio a todas las colectividades nuestras, que ahora ya damos más de 1.300 o 1.400 comidas diarias y que también será atendida o será en parte llevada por personas con discapacidad, con lo cual crearemos empleo para las personas con discapacidad. La inauguración de este centro también va a significar una oportunidad laboral para las personas con discapacidad residentes en Alcorcón. Para nosotros eso es muy importante. También destacar la colaboración que ha habido con la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid en todo momento ha estado absolutamente receptiva a todos los niveles. Y ya no hablo ni siquiera de los de responsabilidad política, que por supuesto, desde el consejero hasta la directora general, no, pero los propios funcionarios de la Consejería de Servicios Sociales, yo quiero agradecerle la disponibilidad y la colaboración que han tenido en todo momento. Padre Zurita fue quien en su parroquia impulsó las primeras asociaciones, muchas de ellas las más importantes que tenemos, como el Club de Amigos, nació en su parroquia y bajo su impulso. Esta concesión tiene una duración de 25 años y el Grupo AMAS abonará al Ayuntamiento un canon del 2% de cada plaza concertada por la Comunidad de Madrid. El centro contará con 56 plazas de residencia más centro de día para personas con discapacidad gravemente afectados. Otras 50 plazas de residencia más centro ocupacional para no gravemente afectados. Se incluye también 30 plazas de centro de día y otras 25 de centro ocupacional. En estos dos últimos casos, sin residencia.